Según el gerente de estudios y proyectos de Segalmex, Sergio Márquez, las entidades mexicanas donde más se produce arroz están severamente afectadas. Estas son Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Campeche, lo que obligaría al país a recurrir al mercado externo para cubrir su demanda interna de arroz. En la actualidad, México importa 85% del arroz que consume. Las importaciones mayormente llegan de su vecino, Estados Unidos. Recordemos que ambos países tienen suscrito un acuerdo de libre comercio que facilita el tráfico de este cereal de Estados Unidos hacia México.